Hola, soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados y de Finanzas. Lo que vamos a hacer es una breve introducción del módulo de gestión integral de riesgo. Si os acordáis, ya hemos visto en los módulos anteriores el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, luego también el riesgo operacional, entre otros. Lo que vamos a hacer ahora es un capítulo introductorio de lo que es la gestión integral de riesgo, sabiendo que hay uno que veremos más adelante, que es el riesgo de crédito. ¿Qué es lo que se pretende en este módulo? Básicamente, abordar lo que es la gestión integral de todos los riesgos que afecten a lo que es la actividad de una entidad bancaria. Lo que vamos a hacer, básicamente, es tratar de determinar el volumen de capital del cual debe disponer la entidad bancaria para hacer frente a todos sus riesgos de crédito, de mercado, operacional y riesgos de tipo adicional, concentración, ciclos económicos, etc. Para ello, lo que vamos a hacer, básicamente, es, por un lado, introducir los primeros acuerdos que tuvieron lugar, los acuerdos de Basilea BIS I y II. Posteriormente, ¿por qué fallaron estos acuerdos? Y la actual normativa, que está aún en desarrollo, que es Basilea III. A partir de ahí, ofreceremos un diseño de un modelo de gestión integral del riesgo. Veremos en qué consiste. Introduciremos el requerimiento de capital, distinguiremos entre capital económico y regulatorio. Capital regulatorio es el que exige el regulador. Económico es el que calcularán las entidades financieras para cuantificar, valorar los riesgos que incurren en su actividad. Introduciremos brevemente el cálculo de capital regulatorio, el modelo que se utiliza, que exige Basilea III para ello. Hay ciertas complejidades matemáticas. Lo introduciremos sin más, lo explicaremos. Y, por último, veremos un modelo, la aplicación de un modelo de cálculo de capital económico asociado a la entidad bancaria, a toda su complejidad de riesgos. ¿La idea cuál es? La idea, vuelvo a repetir, es, ya que hemos ido a empezar y hemos analizado parte de los riesgos que asume una entidad bancaria, es buscar un procedimiento que integre todo este conjunto de riesgos, introduciendo a su vez, como ya hicimos en un módulo anterior, lo que es Basilea, Basilea III.